Voy a presentar ahora el curioso de mi amigo Aarón. Todos hagan el favor de mirar el curioso de Aarón. Vamos a conocerle un poquito más a nuestro amigo. Aarón escogió este dibujo como sello de su familia. Un hermoso corazón de mil colores y muchos corazones alrededor. Tal vez todos esos corazones representan a sus familiares. Esta es su familia. Ah, miren, al papá sí lo conozco. Le he visto en una reunión. La mamá, el papá, su hermanito y Aarón cuando cumplió cinco añitos. Van a comer pizza, por Dios, qué rico. El juguete favorito, el capitán Wong Wong. La comida favorita, la pizza y la sandía. Con razón le dieron pizza en su cumpleaños a Aarón. El color favorito, el verde. El mejor amigo, Matío y Emily. Él tiene dos. El pasatiempo favorito, jugar. La serie favorita, Bob Esponja. El lugar favorito, el parque. Cuando no había el coronavirus. El parque, cuando se podía ir. El cuento favorito, el patito feo. Ya. Uy, miren, cuando era bebé, Aarón escondía las llaves del carro. Y luego no podían salir porque estaban las llaves escondidas. Uy, y la canción de cuna, esta sí que no me la sé. Si esa calle, si esa calle fuera mía, yo mandaba, yo mandaba en ladrillar. Con piedritas, con piedritas de brillante para mí, para mi amor pasar. En esa calle, en esa calle hay un bosque que se llama, que se llama emoción. Dentro de él, dentro de él vive un ángel que robó, que robó mi corazón. Si robé, si robé tu corazón, es porque, es porque te quiero bien. Si robé, si robé tu corazón, es porque tú robaste el mío también. Bien, qué lindo, Aarón. Allí está, con su familiar favorito. Qué linda foto. Y aquí está su fotografía favorita. Mamá, papá y Aaroncito cuando era más chiquitito. Bien, muy bien. Habiliten los micrófonos, chiquillos, porque ahora, con toda esta información, vamos a hacer algo. Verá. En su cuaderno, traiga su cuaderno, nuevito, nuevito. Es que yo me hice con la Joanita. Les voy a pedir un poquito de discusión para poder hablar. Si no, nuevamente les puedo silenciar, por favor. Gracias. Vamos a trabajar ahora en la hoja número 5. Recuerde que numeramos las hojas y vamos a trabajar en la hoja número 5. Número 2. Vamos a dividir la hoja en 2. No, está pasando mucho. La que sigue de esa. Entonces, sí, también es la hoja. Les voy a silenciarme, es imposible trabajar. Escucho las voces de los adultos. Tenga la bondad. La hoja número 5, al igual que ayer, la vamos a dividir en 2. Trace una línea vertical desde arriba hasta abajo y una horizontal dividiendo la hoja en 4 partes. Pero ya nos toca a las 6 porque la 3 nos hizo dejar en blanco, utilizamos la 4. Sí, sí, perdón. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con los carros. Porque mi amigo, ¿quién era el primero que le vimos? Ya no recuerdo. ¿Qué dijo? Antony, Antony, de Antony escogimos los carros. Entonces, usted ya sabe dibujar carros. Dibuje solo dos en el primer casillero. Uno y dos. Ya. Muy bien, hasta allí. Gracias. Correcto. Bien. Esto es importante, por favor, mire bien, 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 bien. Porque la letra inicial de carros es la C y se escribe así. Y suena C y suena C y suena C. Y suena C 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 y suena C. dibujamos? ¿Va a ver o no? No era va a ver. Algo con V. No recuerdo qué era lo que dibujamos. Barbie. Ah, la Barbie. La Barbie. Mire usted acá, porque vamos a escribir las iniciales de barbecue. Pero mire, Jorge Eduardo, mire, porque luego no va a saber. Barbecue se escribe V, V, K. Mire, pero mire acá. Vamos a empezar con la primera. Allí está la primera. Se repite la misma letra. Y por último la K. Allí está. Me puede hacer con una cola. Sí. Barbecue. Vamos con la tercera. Mi amiga Agatha le encanta la sopita de fideos con chifles. Entonces nosotros vamos a hacer una letra que es un poco difícil, pero póngale atención. Verá. Dibuje en el tercer espacio el platito de sopa deliciosa. Mmm. Dibujará los fideitos, el vapor de la sopita caliente. Yo estoy dibujando los tallarines. Y mire cómo escribimos esta letra. Si no puede esta letra, no se preocupe. Ay, que no puedo enfocar bonito. Ya. Si no puede esta letra, no se preocupe, porque no es fácil de hacer. Pero míreme bien cómo la hago. Miren. Es la S. La S de sol. Si la puede hacer. Está bien. Ok. Avanzamos. En el último cuadrado.